Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Estamos aquí en una nueva partida clasificatoria, creo que esta es mi segunda o mi tercera partida de esta nueva temporada Vamos a ver si empezamos a tener una buena racha de victorias y conseguimos llegar a Platino de nuevo Que era nuestra liga, era la liga donde estábamos Estamos jugando con Astrid, ya sabéis que desde que salió la semana pasada Pues he jugado poco a Arena of Valor sinceramente, pero con la que he jugado ha sido con Astrid Ya os he traído, joder macho en la baile tío, necesitaré ayuda aquí segurísimo Pues ya sabéis que Astrid es una heroína con la que he jugado bastante, bueno bastante, tres partidas en estos últimos días Yo os he traído bastantes gameplays en el canal Es horrible, es horrible de verdad, es que es horrible contra un tirador y además contra una Vialbet Vamos a tirarnos el regenerador aquí, vamos a pedir ayuda, alguien nos tiene que venir a ayudar A ver si alguien viene a gankear o lo que sea Y como os decía Astrid es un héroe que me ha gustado bastante Vale, es un guerrero tanque, un doble perfil que está muy pero que muy bien, me gusta bastante sinceramente Venga, vamos a reventar, ahí estamos, ahí estamos, bien, 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 bien ¿De verdad te jugas el uno contra uno? ¿De verdad te jugas el uno contra uno? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas chavala? ¿Dónde vas? Se tira el curar y todo ¿Vale? ¿Vale? ¿Hacemos así? Atención, atención, pum, pum y pam, nos llevamos ahí la primera kill Sí señor, una Vialet que toca muchísimo las narices Pero lo hemos hecho muy bien ahí sinceramente, o sea lo hemos hecho súper bien Porque la verdad que nos estaba molestando muchísimo Haciéndonos muchísimo, muchísimo daño desde la distancia Y cuando hemos conseguido hacernos ese uno contra uno Pues hemos conseguido hacerle bastante, bastante daño Así que genial Vale, vamos a atacar esto ¿Vale? Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, joder macho, el fantasmita este ¿Cómo? Ojo, viene, suda, viene Violet así que nos piramos Además de estar a cabreada Nos tiramos el regenerar, nos tiramos, pillamos esta vida Viene, ojo que vaya, te estoy viendo, te estoy viendo Te estoy viendo, vale Oh, no hemos llegado tío No hemos llegado, no hemos llegado, no pasa nada, no pasa nada Vale, pues nada, ¿qué hacemos? Hacemos que nos vamos Pero que no Tiene miedo, eh, tiene miedo esa Violet Eh, no sé qué hacer sinceramente, o sea Estoy aquí un poquito ahora perdido sinceramente Porque es que me va a guarrear, me va a guarrear, ya lo estoy viendo Así que vamos a tener cuidado Me va a guarrear Eh, ojo Lag, 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 lag ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué esto? No lo sé Pero vemos que tiene un lagazo histórico Vale, a ver, atención Ahora sí, vamos a farmear Tranquilamente ¿Dónde vas? Vale, 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 vale ¡Pum! Chau, hola Vale, vale, vale Bien, 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 bien Otro más, otro más, otro más No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ha ido a nada de vida A nada de vida, tío ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo te vas con esta vida? Nos tiramos el regenerar Supongo que aquí no habrá vida Ah, sí, sí Ya hay la vida Vale, perfecto Se ha ido a nada de vida Esto era una kill para mí Vamos Le estamos ganando ese uno contra uno Pero de lejos, eh Y mira que contra una Violet es horrible Es una auténtica pesadilla Vamos a farmear Tranquilamente Venga, vamos a pushar Seguramente se ha ido a base a recuperar vida Seguramente Así que tenemos tiempo De hacer un poquito de daño a la torre A ver Sí, efectivamente se ha ido Vamos a atacar la torre Directamente Y cuando venga Nos retiramos Bien, 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 bien Vamos, dale, dale, dale ¿Dónde vas? Vale, vale Atrás, atrás Curación Bien, bien Madre mía, chavales Qué bien lo hemos hecho 2-0 Le estamos ganando la línea A esa Violet Que le tengo una manía histórica Y lo estamos haciendo súper bien con Astrid Sinceramente estoy muy contento De ese uno contra uno Porque nos podría estar metiendo una paliza Tenemos nosotros una AFK Y nuestro equipo no está jugando No está teniendo su mejor día, eh Pero bueno Madre mía, tío Oye Me estoy haciendo una buena partida No me jodáis, por favor No, no Quiero ganar Quiero ganar Vamos a ayudar a otras líneas Vale, atención Atención Venimos, 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 venimos Venimos Vale, bien Atrás Ay, no le he dado, tío No le he dado Qué rabia Vamos a atacar aquí Atención 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 Uy, uy, uy Que casi la liamos Ojo, ojo Ojo, ojo Madre mía Que la estamos liando, chicos Vale Me voy para base yo a recuperar vida Lo estamos haciendo muy Ojo Bueno, bueno Si nos ha tirado esto Nos quedamos un poquito Y además Vamos a ayudar a nuestros compañeros Ahí estamos 3-0 Vale Y atrás Bien, bien, bien Vamos bien, chicos Vamos bien Vamos bien Cuidado, cuidado Pírate, pírate, pírate Pírate ahí Pírate ahí Que está mucha gente aquí Vale, cuidado No sé si incluso ir a bot A ayudar Porque ahora les irán a gankear ¿Vale? Así que estoy para ir ahí Aprovechamos para pillar la vida Que hay en esta zona de aquí ¿Vale? Y Y No han ido nadie No han ido nadie Oh Lauriel A top, por favor A top, a top, a top Ve para defender Voy a defender, compañero Lauriel 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 Hola Buenos días Vale Ojo, ese ganchito Vale, vale Bien, bien, bien Vale A ver si podemos pillar Esa Violet En ese uno contra uno Y conseguimos cargarnos Nos ha tirado a la torre Qué rabia, tío Estamos aquí, estamos aquí Tranquilo Ahí estamos Kill para Lauriel Muy bien Sí señor Y Vamos para mí Te ayudar Lástima que nos ha tirado a la torre 3-0-1 8-8 para el equipo Una partida muy igualada No estamos teniendo suerte Oh Qué gancho Qué falso Lo habías pillado, eh Yo creo Vale Cuidado 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 Atención, eh No os la juguéis No os la juguéis Vale, viene ese Arthur Voy para abajo Voy para abajo Uno contra uno contra Arthur ¿Por qué no? Hola ¿Alguien me viene a ayudar, por favor? Venga, chaval Venga, chaval Venga, chaval Venga, chaval Y estas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué injusto, tío Qué injusto Y se va, eh Y sobrevive, tío No me lo puedo estar creyendo Vale, vale, vale Buena, 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 buena Sí, señor Sí, señor Vamos, dale Dale, 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 dale Bien, 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 bien Bien, bien, bien Perfecto 4-0-3 12-9 para el equipo Sí, señor Tiramos la torre de más Y lo estamos haciendo muy bien Venga, farmear, chicos Doble de muerte el Lauril Que también lo está haciendo bien Cuidado Esa Váyale Todos mis compañeros se van Porque están muy tocados Así que nosotros también Nos vamos Vamos a repasar Estadísticas 4-2-6 para el Lauril Lo está haciendo muy bien 4-0-3 para nosotros Bien 2-3-4 Bien 0-1-4 Ese John se tendría que haber llevado más kills Pero bueno Solo ha muerto una vez Así que bien Y Gengen Gengen Siempre me hace gracia el nombre 2-3-3 Bueno, chicos No estamos mal No estamos mal, vale Tendríamos que hacer más push Y... Pero bueno No vamos mal No vamos mal Ahora Perdón Hemos recuperado un poquillo Creo que voy a ir Dirección para top Que está ese ahí Así que vamos a luchar Si está solo Que creo que sí Nos podemos jugar El uno contra uno A ver qué tal Hola compañero ¿Qué tal? Olo, olo, olo Pero esto, tío Esto está Esto qué cheto está, tío Vale Venga Vale, cuidado Cuidado, chicos Me están viniendo, eh Atención Nos vamos a agrupar Con nuestros compañeros ¿Dónde vas? Vale Y ultimate ¡Pum! Madre mía, qué buena Sí señor, sí señor Muy buena Muy buena No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se escape Vale, vale, vale Este no se escapa Dime que no se escapa Por favor Píllalo, píllalo, píllalo Ganchito, ganchito, ganchito ¿En serio no ha pillado a nadie? ¿Me estás diciendo esto? ¿En serio, tío? De verdad Casi nos cargamos a esos dos Y no hemos matado a nadie A ni uno, tío Y ahora muere este, tío No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo, tío Lo habíamos hecho súper bien Ese dos contra dos Y nada de nada Nada de nada A ver Venga Cuidado Que no te pillen con el ganchito Sobre todo Vale Vale, vale Atención, atención, atención Vale Una ultimate aquí ¡Pum! Vale, cuidado Que... ¡Ah! Y nos acaban matando Esa Natalia Con la... Con la ultimate Eh... Bueno Asistencia Matando ese Arthur 13-12 Nos está costando Sinceramente Nos está costando Pero está siendo una partida Emocionante e igualada Y está siendo muy Pero que muy guapa, eh Vale, vamos a seguir 15 segundos y salimos, chicos 15 segunditos 10 minutitos de partida Que ya vamos ya Muy igualada Extremadamente igualada, de hecho Venga Vamos, quiero salir ya Por favor ¿Qué estáis haciendo por ahí? Madre mía Mátala, por favor Gracias Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Vamos para allá Corre un poquillo Creo que están in... No sé si irá bot No, no De momento vamos a mid Y si eso Si vemos a alguien a... No, está aquí Está aquí el tío, vale Vale, vale Venimos aquí Venimos aquí Pirate, pirate, pirate Pirate, pirate Pirate, pirate Ultimate ¡Boom! Y me voy Buena, buena Ojo, Jorn Ojo, Jorn Pirate Jorn, Jorn Jorn, Jorn Buah, chaval Está muertísimo No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que, o sea ¿Cómo la están liando mis compañeros, tío? Yo, por una partida que estoy jugando con cabeza Que lo estoy haciendo bien Y que no me estoy ahí suicidando, tío ¿Dónde vas? No estoy en la torre, ¿verdad? Madre mía, chaval Oye ¿Por qué están discutiendo, tío? No has discutido de jugar Y ya está, chaval Y muero debajo de torre Pero es que tengo que defender Como sea, tío Me tenía que quedar ahí Eh... ¿Qué está haciendo este pavo? Está intentando hacer un backdoor Un tío que es un mago Y que prácticamente no pusea Joder, tío Venga, vamos, chicos Venga, vamos Que podemos Que podemos Hostia, que podemos Podemos ganar esta partida Me están tirando todo, tío Podemos ganar esta partida, chicos Venga, vamos a ponernos las pilas Por favor Por favor Había empezado yo súper bien Y... No me jodáis la partida Por favor, chicos No me jodáis la partida ¿Alguien quiere ir a defender Ese Arthur? O... O se tirará a todas las torres Que alguien me lo explique Por favor ¿De verdad nadie va, tío? Tengo que yo resucitar Y venir a pushar ¿Y por qué nadie va a top ahora, tío? ¿Dónde vas? Muy bien Falló la ulti Estupendo Pero... Madre mía, chaval En serio, tío No me lo puedo estar creyendo Vale, buena, 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 buena No, no, no No te tires No te tires No te tires Vale, vale Atención Atención Estoy solo, tío O sea, en esta partida Me estoy dando cuenta Que estoy jugando solo Completamente solo Contra todo el equipo enemigo Porque mis compañeros Lo único que hacen es morir Lo único que hacen es morir Esa laurel se ha tirado Dos contra... Ahí, se ha tirado sola Contra todos Y lo único que ha hecho es morir Y encima dice que no le hemos ayudado No, si te parece Me voy a aseciar contigo Vamos para allá Vamos, chicos Vale, vale Atención 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 Ojo a esa ultimate Ojo a esa ultimate Curar, curar, curar Vale Una ultimate ahí Reventamos Vale Bien, 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 bien Y estamos muertos de nuevo, tío Esta partida, tío Qué injusto, tío Qué injusto Qué injusto Que nos toque este equipo, tío Cuando nos estábamos haciendo Una pedazo de partida, tío Es súper injusto Un 0-4 de John, tío 2-7 3-7 Es súper injusto Súper injusto Madre mía, mira cómo están, tío Mira cómo están Y esta gente, mía Ideos a tomar por saco Que sois todos una panda De maleducados Y de imbéciles Que lo único que hacéis es insultar En vez de intentar ayudar A vuestros compañeros Intentar, pues Hacerlo mejor Y Cada uno, tío Se tiene que mirar los errores Que comete él, tío Intentar mejorar Y ya está, tío No sirve de nada Que le digas al otro Que esto lo está haciendo mal Esto no sirve de nada Y además Dicenlo de esta forma, ¿sabes? En plan Eres un matado No, no Odio este tipo de cosas, tío Son comportamientos de niñato, tío A ver Vamos para allá La partida está siendo emocionante En cualquier caso 14 minutitos que llevamos ya Ojo, cuidado Que nos estén haciendo No, están en mid Vale Pues venga, chicos Nos agrupamos Intentamos ahí Una buena teamfight Venga Vale, cuidado Atención Vale Limpiamos esto Atención Atención Cuidado Están divididos Están divididos Chicos Ha muerto alguien ya En serio, tío No me voy a estar creyendo, tío Ha muerto un tío ya Venga Vale, John Tranquilo Cuidado Este Y ese Y ese crack, tío Y esa Laurel Laurel está haciéndose jungla, tío Es increíble Es que es Es que es Es brutamente increíble Yorn ha muerto Bueno, bueno, bueno Vale, chicos Es derrota Es derrota Vale Ya lo hemos entendido Ya lo hemos entendido Nos vais a meter una paliza Ya lo he visto, ¿vale? Venga Tomar por saco Ya me diréis Como defiendo yo Solo Jugando solo, tío Es imposible O sea, es imposible Nos estábamos haciendo una buena Una muy buena partida Lo siento, chicos Si la partida al final Se ha complicado Se ha convertido en una derrota Esto con un buen equipo Nos hubiéramos hecho una partidaza Con Astrid Hemos empezado con un 2-0 en línea Después con un 4-0 Creo que íbamos Pero al final Pues con esta gente Pues evidentemente Ya habéis visto Que no se podía hacer Absolutamente Absolutamente Nada Perdemos una estrella En oro 4 Y ya os digo, ¿eh? Cuando cometo yo errores Soy el primero que lo digo Digo, mira Aquí la he liado Aquí he dado toda la pena Y en otras ocasiones Pues cuando lo hacemos bien En este caso En mi opinión Lo estábamos haciendo muy bien Y hemos perdido por culpa De nuestros compañeros de equipo En fin, chicos Cosas que pasan No pasa nada, ¿vale? No es ningún drama Siempre pasarán estas cosas Nos tocarán esta gente Vamos a reportar este Porque se ha quedado AFK durante un buen rato Y vamos a reportar este Por ofensa verbal Hacia otros compañeros Y ofensa verbal Que son los que He escuchado Bueno, he leído, ¿vale? Así que nada, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado La partida de hoy Si es así Me encantaría Y hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós